Ministerio del Interior 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 realizado por ellos es que no tenían una planificación predestinada, ellos salían a la calle a buscar los contenedores o domicilios que se encontraban sin seguridades para poder lograr sus acometidas lo que es el robo de los domicilios entonces es por eso que realizaban una cantidad de robos, como ustedes ven en las evidencias en varios sectores especialmente en los sectores de los valles donde teníamos los lugares donde nosotros hallamos ellos tenían las bodegas obviamente como ustedes saben en la colmena tenían una gran bodega en donde ellos realizaban la venta de garage ellos realizaban la venta de los artículos del menudeo y a personas que estaban ahí que compraban en ese momento los objetos robados